adonais qué bueno verte muy buenos días qué gusto para mí conversar con ustedes de verdad que sí gracias a dios estoy muy bien con un poquito de frío bueno bastante la verdad y con mucha lluvia pensante aquí y más bien hay calor bastante estamos acalorados con este verano que nos está pegando fuerte bueno pero así son las cosas de del mundo qué bueno verte adonais muy contento primero que nada quiero agradecerte este contacto que me permiten hacer y segundo también bueno felicitarte porque públicamente porque lo hice pues a través de las redes pero no es lo mismo tenerte aquí frente a nosotros con este triunfo alcanzado en chile en el conocido programa de boys chile adonais te comiste al mundo definitivamente te comiste en el público te comiste digo yo así así es porque con esa maravillosa voz que tienes no se regalaste un momento muy pero muy bonito lamentablemente aquí no pudimos seguir como tal el programa lo veíamos a través de redes sociales y cada vez que te veía desde los desde el comienzo desde las audiciones a ciegas y decía qué bella voz a esta chica y ojalá de verdad pueda lograr lo que pues poco a poco quizás pensaban iba a lograrse pero lo hiciste no la verdad que ha sido una emoción una emoción total y también ver precisamente eso de que hay personas que estaban por fuera que aunque no podían ver el programa en tiempo real siempre estaban conectados así como usted a través después de los días de lo que estaba pasando de cómo me estaba yendo y eso sin duda ha sido una emoción total para mí porque nunca me lo esperé y más que eso esta conversación en este minuto también es algo que me importa demasiado y que es algo demasiado especial porque por lo menos en mi casa usted significa es una figura bastante importante entonces por lo menos mi mamá que me debe estar yendo por ahí de estar emocionada que está hablando con el consejo nobeli que bella que bella gracias gracias adonais he leído tu historia he leído un poco tu historia y bueno por supuesto es la historia de muchos de nosotros como inmigrantes que hemos salido de nuestro país buscando nuevos horizontes es un mejor futuro sobre todo para nuestros hijos te tocó hacerlo a ti ya tienes tengo entendido cuatro años en chile no así es y ahorita en enero cumplo cinco años de haber estado acá ya tienes cinco años en chile cuéntame esa historia tu historia de migrante como tomaste esa decisión de decir bueno me voy me voy buscando algo mejor bueno la verdad es que yo estaba comenzando mi segundo embarazo estando en venezuela y la situación pues estaba bastante complicada aunado a eso tenía que colocarme una vacuna 72 horas de haber dado a luz y ya me la coloque en la primera instancia con mi hijo el mayor maximiliano pero ya para el segundo no había esa posibilidad tengo una tía que tiene como siete u ocho años acá y ella nos había dicho desde hace un tiempo que nos vinieramos mi mamá estaba en ecuador y yo le dije ya mamá me quiero ir venga buscarme ella se fue a venezuela me buscó y nos vinimos los las dos junto con mi hijo el pequeño y yo tenía siete meses de embarazo y nos vinimos por tierra descansamos en ecuador descansamos en perú fue una travesía bastante difícil y la verdad fue muy terrible pero a dios gracias logramos llegar y pues nada aquí llegué día luz en primera instancia a mi mamá trabajaba y me ayudaba al igual que mi tía vivíamos las tres en el mismo departamento y ya después que día luz comencé a trabajar de mariachi yo era en mariachi era venezuela en venezuela era mariachi y yo dije me voy pero yo tengo que seguir sacando la provecho a la música o sea yo no puedo dejar esto de lado porque yo nací para esto y es algo que me apasiona y lo primero que metí en la maleta fue mi traje de charlo eso fue lo primero que yo metí yo voy a volver a rebajar dije yo y me lo voy a poder colocar otra vez y así fue al mes día luz este y empecé a dar pecho y comencé a rebajar y ahí pude colocarme mi traje la diferencia de venezuela con acá en chile con respecto a los mariachi es que la persona que canta tiene que tocar un instrumento también entonces me tocó aprender un instrumento para poder trabajar y tuve que aprender a tocar vihuela pero con total miedo con total miedo porque me metí en un grupo de whatsapp de un montón de mariachi no conocía absolutamente nadie y una persona me dijo yo te enseño pero tienes que venir a mi casa yo le digo a mi mamá bueno él me está ofreciendo aprender a tocar pero tengo que ir a su casa pues y mi mamá con total miedo me decía bueno adonai vas a tener que hacerlo yo me tuve que ir con todo el miedo del mundo sin saber quién era y qué podía pasar me llevé al niño que tenía un mes de nacido y ahí aprendí lo dormía lo dormía en una almohada y ahí aprendía con el instrumento de la persona y así fue a dios gracias a esa persona que me enseñó lo poco que sé pude comenzar a trabajar y de ahí pues se fue sumando la situación de trabajar con un grupo trabajar con otro hasta que conseguir agrupación fija y eso fue lo que me dio el trabajo durante yo creo que aproximadamente como dos años y medio tres años que después lo dejé porque dije ya no quiero seguir trabajando esto porque es un trabajo muy agotador donde te trasnochas mucho y tenía que dejar a los niños que me los cuidara gente desconocida desde el minuto uno porque mi mamá tenía que trabajar y mi tía también trabajaba entonces no coincidían los horarios y siempre tuve que dejarlos con personas desconocidas y cuando yo me iba mi alma estaba ya no tenía un mes y maximiliano tenía un año apenas entonces ellos no hablaban bien y era un temor increíble pero tenía que hacerlo no puede hacer nada más así que ya después conseguí una persona de confianza que me generó porque muchas veces lo tuve que dejar con personas que no me generaban confianza pero no tenía nadie más que hacer se tenía que seguir a trabajar hasta que ya después conseguía a alguien ojalá si la señora mire ya me está viendo por ahí una persona excepcional que cuando yo salía estaba en total calma donde sea que yo estuviese estaba tranquila porque las cuidadas y de a poco pues lo ya es el mariachi dije necesito enfocarme en mí como artista ya no quiero ver esto como un trabajo porque ella estaba muy agotada y lo dejé necesitaba estar al pendiente mucho más de mis hijos porque eran las dos de la mañana y ellos estaban despiertos esperándome para poder dormir y no es posible los niños necesitan descansar temprano entonces bueno me salí de esta situación y comencé a invertir tiempo en lo que yo quería hacer como cantante en mi carrera tiempos difíciles nuevamente porque viene cierto el mariachi me daba para estar tranquila pero no me estaba generando lo que yo quería como artista entonces tuve que empezar de cero en ese sentido trabajar mis redes sociales conocer nuevas personas porque no conocía absolutamente nada solamente trabajaba y no tenía como ese mundo social musical entonces me tocó empezar a hacerlo desde cero y de a poquito lo conseguí dios mediante que siga subiendo en ese sentido gracias a este impulso no pero básicamente eso fue lo que dice nunca trabajé en ningún lugar para nadie solo fui cantante y nada más que eso y bueno dios gracias por que me funcionó y cómo llega la oportunidad del show del que el show del programa de voice como bueno bueno pasa también que yo cuando dejó el mariachi que que decidió invertir tiempo en mí me tocó ir al metro de santiago y ahí hay muchos cantantes que participaron el año pasado en la temporada allí los conozco me decían hoy adonai tienes que hacerlo tienes que hacerlo pero de verdad que yo veía que ese programa tenía demasiado talento y yo no me sentía como tan especial como para estar allí y entonces después empecé a tomar en consideración que muchas personas me decían lo mismo es como adonai entra lo vas a lograr y lo vas a hacer yo dije bueno voy a a tomar eso como como una señal y empezar a ganar un poquito más de confianza en lo que yo sé hacer y me voy a inscribir muchas personas también por instagram me mandaron el link y yo ingresé y pues participé envié mi vídeo como todas las personas de hecho mi hermana también canta y lo envió conmigo este y cuando yo recibo la llamada no sé como dos meses después estaba yo en una situación así que me quería ir o sea yo me quiero ir para mi casa ya no puedo más estoy agotada estoy cansada me quiero ir 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 y después recibo esa llamada que fue así como adonai estamos llamando para anunciar que está oficialmente dentro del programa y te vamos a llamar los próximos días para que vengas a las entrevistas y eso a mí me volvió el alma al cuerpo yo no paraba de llorar de la alegría la emoción porque es un programa que yo veo desde niña las personas que me conocen saben que yo siempre he deseado estar en un programa como este y que en venezuela no está en esta clase de programa y yo quería con mi corazón estar allí y pues nada después cuando voy al al ensayo como tal que estoy en el en el set que estoy en el escenario yo no me lo termina de creer no te lo creía claro claro ha sido un sueño un sueño logrado y me me incita a recordarme que las cosas van a llegar en el momento preciso y cuando realmente estamos preparados para recibirlas porque eso es otra cosa a veces las cosas llegan pero no estamos preparados para ello entonces yo siento que todo esto que ha pasado me ha me ha hecho lo que soy en este momento y que me ha convertido una persona fuerte capaz de saber apreciar también las cosas positivas que me llegan y pues estoy sumamente contenta de que esto haya pasado y más aún de haber ganado por supuesto claro que yo me imagino que siempre estaba allí presente pero tú dijiste bueno hasta por lo menos llegué hasta la final o en principio llegué hasta las semifinales bueno aquí llegué llegué hasta el final bueno que llegué pero guau pero ya es decir que es la ganadora además siendo la primera extranjera si no me equivoco en ganar este concurso o este show muy conocido en el mundo entero no porque esta es la versión en todo caso de chile que que representó para ti tener el apoyo de josé luís rodríguez el puma en este concurso o sea la verdad es que josé luís le pasaba algo conmigo de una conexión muy mágica con respecto al momento de yo cantar él cada vez que estábamos en un ensayo que no era televisado e incluso en la misma televisión él se estremecía a tal punto siempre de las lágrimas entonces era algo que a mí me causaba mucha mucha curiosidad porque al principio como es televisión yo pensé en cierto momento que era porque había cámaras enfrente pero cuando estábamos en ensayo también sucedía cuando estábamos que no era algo que iba a salir de la luz también le pasaba y él me decía que no sé que tenía mi voz pero que le causaba algo en el alma porque cada frase que yo decía le llegaba a su corazón entonces eso me quedó a mí plasmado increíblemente era muy cálido increíblemente cálido y siempre tenía algo para levantarnos el ánimo y digo levantarnos porque lo hacía con todo el equipo no este porque eran procesos muy duros eran procesos de dejar en pausa muchas cosas de agotamiento extremo y habían días en los que llegamos con la energía aquí pero había otras en los que llegamos con la energía acá aunado a eso empezaba a exponerte aún más a mucha gente y hay mucha gente tóxica y dañina que te envían cosas malas y yo al ser pública pues estás expuesta a buenos y malos claro obviamente pues cosas que yo tampoco estoy acostumbrada y que en principio también me afectaba mucho entonces él siempre estaba ahí como para recordarnos de que no debíamos estar al pendiente de eso y que teníamos que enfocar la energía más en todas las cosas positivas que nos estaban pasando y en todas las personas positivas que se nos estaban acercando también así una conexión muy muy genuina y yo no me canso de ver el vídeo de la final porque él estaba tan feliz o sea estaba tan feliz ya la decisión no estaba en sus manos sino por parte del público y él deseaba con su corazón que yo ganara me decía yo quisiera que tú ganarás o sea si menospreciar el talento de los demás porque lo tienen pero más allá del talento es que conozco tu historia y es algo que necesitas porque te lo has ganado porque lo has trabajado y yo estaría sumamente feliz de que pasara y fíjate pasó y él lo primero que hace es esto es como no sé si lo que hizo fue agradecer a dios pero él levantó sus manos y comenzó a aplaudir y después de ahí no paró de llorar cuando me abrazó después cuando estoy cantando otra vez lloraba 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 y yo sentía que me veía con mucha felicidad en su corazón y el abrazo que me dio fue hermoso o sea de verdad fue un abrazo muy genuino y él temblaba y yo también temblaba y ambos llorábamos de verdad que fue demasiado precioso conocerlo estoy muy muy feliz y por supuesto es algo que jamás me imaginé conocer el poma joselui rodríguez obtuviste el premio adonais que viene ahora justamente todo el mundo piensa bueno lo que vimos aparte o comparte tu talento fue interpretar maravillosas baladas además con un registro de voz impresionante y de una manera tan cálida como que lo que fue lo que atrapó al público porque aquí no es que el público venezolano votó todo el mundo votaron los chilenos por ti y porque vieron tu talento vieron demostraste eso pero te vi mucho sobre todo interpretando estas baladas románticas reconocidas hacia dónde quieres enfocar ahora tu carrera musical bueno cada vez destacar que estas baladas todas las escogió el puma con junto con su producción lo cual también agradezco muchísimo porque como lo dicho en reiteradas oportunidades el cantar estos éxitos que son claramente de hace muchos años atrás que yo desconocía también me hizo conectar con una parte de mí como cantante que yo no sabía que tenía explicó me hizo en ese sentido aprender a conocerme y estoy muy muy agradecida con él con su equipo por haberme colocado estos temas la verdad es que recién vamos a comenzar a trabajar si vamos a organizar a qué sacarle jugo aquí que colocarte que quitarte pero siempre manteniendo mi esencia no pretendo en ningún momento intentar agradarle a todo el mundo claro mi idea más que nada es seguir dando lo que tengo en mi corazón lo que sea hacer de una forma muy espontánea muy genuina pero esta vez a través de la música y con el impulso pues que estoy universal me va a dar en este punto para llegar mucho más lejos pero siempre manteniendo la misma línea de mi esencia de lo que yo soy exactamente o sea que te seguiremos quizás escuchando en este tipo de género musical no esperamos que lo que hagas lo que sea que hagas lo vas a hacer muy bien y te vamos a seguir apoyando no solamente por ser nuestra compatriota o por haber ganado sino que creo que eso tienes el talento tienes el ángel adonais que nunca lo pierdas de verdad que dios te siga bendeciendo con esa maravillosa voz y esa manera tan particular de hablar y decir las cosas de frente no eso es algo que he visto a través de algunas entrevistas que te han hecho y de lo que he leído de ti digo qué bonito porque no has perdido esa esencia adonais esto es lo importante y yo creo precisamente que una de las cosas que me ha permitido conectar con la gente es que no estoy creando un personaje sino que estoy simplemente siendo yo en cualquier instancia y la gente eso pues le gusta y me ha permitido llegar a sus corazones como lo decía no solamente con el público venezolano sino también con muchas personas chilenas que les gusta lo que hago entonces me hace sentir a gusto en ese sentido que no tengo que andar por la vida intentando agradarles sino que lo que estoy haciendo pues gusta y eso me hace me hace sumamente feliz tú me hablabas hace rato de que aprendiste muchas cosas con en este camino tan difícil que te ha tocado duro pues como ya decía de como migrante pero que que lección aprendiste de este paso por report de voice chico una de las cosas que aprendí es hacer más valiente y también aprender a esperar eso es lo que me deja como como enseñanza de voice porque es un proceso muy largo pero muy largo o sea a pesar de que cuando las cosas ya van a televisión ya tienes mucho rato de estar en este tema y llega el momento de la desesperación entonces de voice me ha enseñado a que el saber esperar siempre te va a traer cosas positivas y eso me lo voy a guardar en mi corazón porque no solamente a nivel musical si aprendí cosas vocales este performance y no sé qué pero yo me yo me voy más allá y eso es lo que me voy a guardar sinceramente porque es lo que me va a permitir seguir avanzando en cualquier cosa que haga entonces sin duda de voice lo que me ha enseñado a mí como como adonais más que como cantante es saber esperar porque este en ese punto la desesperación pueden ocurrir muchas cosas y tomas muchas decisiones que al final no son porque yo en minutos decía yo ya no puedo más o sea yo voy a tirar la toalla porque estoy muy cansada estoy muy agotada necesito trabajar porque eso también lo tuve que pausar pero yo decía no después la gente de producción me decía pero espérate tranquila todos los procesos son como esto si tú necesitas obtener algo tienes que invertir la inversión va de parte de tu tiempo de parte de tu energía y eso tienes que hacerlo y lo otra de las cosas que me gustó del programa es que la producción siempre estaba ahí para mantenernos también muy aparte del coach que no lo veíamos a diario sino en fechas puntuales siempre estaba la producción para recordarnos que nosotros estamos ahí por un propósito y que no nos entregáramos que estuviéramos tranquilos eso es otra cosa que también es rica tener en esta clase de procesos me entiende porque no fue una televisión agresiva una televisión que te veían así como bueno tú eres un producto y necesitamos que estés acá no ellos siempre nos vieron como personas especiales que tienen un don especial y que hay que tratarlos con amor y con cariño y eso también es una cosa que trae muchísimo porque nos permitía de alguna u otra forma seguir avanzando pero este estoy muy contenta estoy muy contenta todavía mira estoy mirando el trofeo así desde lejos de un día no lo puedo creer todavía ha pasado ya una semana exactamente de este suceso y todavía no me lo terminó de creer salgo a la calle y la gente siempre tiene algo positivo que eso te iba a preguntar y escuchamos que están pequeños pero que dicen que además que me imagino que también tuviste que hacerles una pausa hacer una pausa con respecto a ellos me imagino que cuando te tuvieron de nuevo en casa full time me imagino que pues habla ha habido un nuevo reencuentro digamos no ellos están demasiado contentos este si ven la audición a ciegas del minuto uno ellos ya ubicaban el programa porque ellos los sigo viendo en tele y a ellos les gusta la voz kits entonces cuando van que están súper emocionados ahí se nota y desde entonces estado todo el recorrido después yo yo generalmente los veía a veces en algunas en algunos momentos me los llevé al set para que ellos estuvieran viendo porque mi hijo el grande que es el que más ubica la situación me sea así mamá yo quiero verte pero ahora de frente yo no quiero estar detrás aunque a veces estaban detrás entonces no yo quiero verte de frente y ellos como público y ellos súper contentos sumamente emocionados después cuando las galas comenzaron a ser en vivo yo los veía generalmente el día siguiente y me decía mamá ya ganaste ya queremos saber si ganaste y yo decía no todavía me falta y cuando vengo de la final que viene el trofeo mi hijo el chiquitito maxi mi mamá ganó felicidad está muy contento me dice una de las tías del colegio maxi le encanta hacerle publicidad a usted y ahora nos dice de hecho ellos generalmente tienen como un día en específico donde colocan vídeos de internet con respecto a la clase o alguna canción no sé qué y maximiliano mi hijo y me preguntó mami cómo te pueden ubicar en youtube para que la tía te vea entonces yo le decía no tiene que colocar mi nombre y así tal cual fue en ese día le dijo a la tía mi mamá sale en youtube de tal forma y colocaron un vídeo para que sus compañeros vean que su mamá estaba orgulloso y sumamente orgulloso entonces es bonito también saber que ellos están tan felices a pesar de que tuve como como bien decían hace unos minutos colocarlos en pausa porque bueno tenía que hacer la inversión del tiempo este ellos igual están súper contentos y están sumamente felices y cuando andamos en la calle porque ellos también salieron en la primera audición la gente me dice yo te he visto en televisión y mejor pequeño yo también salí yo soy el hijo como yo también entonces no ellos están muy felices muy muy felices en saber de que de que gané porque saben qué significa porque les gusta a pesar de que tan pequeño les gusta este programa y pues dicen que ellos luego van van a ir también al de boys yo no estoy más grande qué bueno qué bueno a donais de verdad que qué bonita tu historia me encanta haber conversado contigo no te quiero poner a cantar porque está ahora los cantantes no cantan no sé porque si quieren disfrutar de su música o de lo que ha hecho pues no después de buscar efectivamente ya saben como adonais nieves en youtube y ahí sale verdad así nos enseña su charme gracias de verdad a donais todo el éxito del mundo te lo mereces que dios guíe tus pasos me encanta repito esta esta manera de ser tuya esa esencia no la pierdas gracias por representarnos dignamente también a nosotros donde quiera que nos encontremos está tu historia de migrantes la historia de muchos y demuestra que efectivamente con constancia y con valentía esa palabra que usaste me encantó con valentía se pueden lograr los objetivos y yo creo que es el mensaje que debemos en todo caso darle a muchos que están en situaciones similares o quizás peores de verdad que gracias gracias a verdad gracias a usted sinceramente por hacer el espacio para para conversar conmigo de conectar un poco más y a todas las personas que están en casa que en este minuto nos están escuchando gracias por conectar siempre ese mensaje para dar creo que está no sé y el papá no sé ay dios mío no me di cuenta gracias a donais muchas gracias a ustedes pendientes síganla a través de su cuenta en instagram a roba a donais nieves con h a robado nice nieves así es bueno seguimos pendiente de tu de tu desarrollo gracias gracias gracias